Las autoridades estadounidenses trataron el domingo de contener el vertido de petróleo frente a la costa de California, que abarca casi 34 kilómetros cuadrados y ha causado daños medioambientales. La ciudad más afectada, Huntington Beach, al sur de Los Ángeles, se vio obligada a cancelar el último día del espectáculo aéreo, el Pacific Airsoft, para garantizar un acceso completo y sin obstáculos al entorno marino. Los primeros análisis indicaron que se trataba de petróleo crudo postproducción, según el funcionario. Dada la toxicidad de la sustancia, Huntington Beach pidió a los residentes que se mantuvieran alejados de las zonas afectadas y evitaran la playa. Según el comunicado, los organismos de la ciudad trabajaron intensamente el domingo para contener el vertido de petróleo. Sin embargo, lamenta que estos humedales ya están sufriendo importantes impactos ecológicos. Gracias. Gracias. Gracias.